Música Hola amigos, esta vez vamos a preparar las deliciosas papitas crujientes Empezamos con los protocolos Bien amigos, empezamos con los protocolos Uy, uy, uy Vamos a preparar unas papitas fritas diferentes Usted las va a preparar en casa Le van a quedar, oh Después que prueben estas papitas ya no van a querer probar otras papas Oh, vamos allá Vamos a presentar nuestros ingredientes Tenemos la papa totalmente lavada, limpia Grande Grande, tiene que ser grande para que salgan parejitas las papitas Tenemos sal, orégano molido, fécula de maíz o maicena como le llamen El aceite Bien Vamos a empezar a cortar nuestra papa por mitad Miren, corte como le voy a hacer Luego Así Luego, para que salgan, miren, cuadraditas del mismo grosor de todas Bien, ay, 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 cuadraditas, tienen que quedar todas Y larguitas Y larguitas, miren Así tienen que quedar Para que queden crujientes Este es el cartito también para que queden parejitas Parejitas Para que se frían parejas Vamos a ir cortando y poniendo en nuestra fuente Miren, amigos, ya tenemos nuestras papitas ya cortadas Miren, cuadraditas Grandes Ahora tenemos aquí un recipiente con agüita con hielo Y vamos a ponerlas acá para sacarle un poco del almidón Salgo un poco del almidón Bien, ahí les dejamos unos cinco minutitos Cinco minutitos Ya Damos vuelta Damos vuelta bien, bien Ese es el secreto con agüita con hielo Para que salga el almidón Lo dejamos ahí cinco minutos Bien, vamos allá Mira, tío Peluche, así como a ti te gusta Miren Uy, uy, zapapitas A ver Grandecitas Bien parejitas Ahora sí Han pasado los cinco minutos Vamos a ponerlas Acá a nuestro papel Para que se sequen Para que se sequen El papel toalla va a hacer que se absorba todo el agua Pasamos bien para que salga el agüita Y vamos a secar Con otro papel toalla Vamos a ayudar a secar encima Si no tuviera papel toalla Pueden hacerlo con un trapito Un mantelito Un mantelito limpio Claro Para que absorba todo el agua Ahí está, el agua A ver, encima el mantelito está absorbiendo Está absorbiendo bien todo el agüita A ver cómo va a quedar mojado Bien Vamos allá Miren amigo Ya estando bien sequitas Las papitas Totalmente secas Ahora sí Vamos a echarle La fécula de maíz O maicena Vamos a ver Para no echar así En grumos grandes Vamos a echarlo En nuestra coladera Y lo vamos a esparcir Para que le caiga toda la papita Uy, uy, uy Y que caiga parejo Ahora sí Vamos a moverlas Bien Para que se entere bien La maicena O la fécula de maíz Claro Tiene que caerle a todo Todo tiene que caerle Porque quede parejo Salgan crocantitas Crujientes Estas también las pueden Reservar en una bolsa Y las pueden meter En la refrigeradora Y pueden ir sacando Poco a poco No se van a pegar Porque tiene maicena O sea, la fécula de maíz Ahora sí Vamos a freír Bien Vamos allá Ya habiendo terminado De echarle la maicena Vamos a ponerla Reservada En un recipiente Miren cómo quedó Por los cuatro lados Parejo Ahora sí Lo vamos a poner En un recipiente Bien Para que se sequen Un poco más, ¿no? Claro Vamos allá Ahora sí Vamos a empezar A freír Ya tenemos nuestra cacerola Con nuestro aceite Bien caliente Tiene que estar Ahora vamos echando Miren No se van a pegar Porque tiene la maicena Unos cinco minutitos Cinco minutos No tiene que estar Totalmente dorado Medio, medio Nada más Y luego lo sacamos Bien Vamos allá Estamos friando nuestra papita A medio freír Para llevarla a nuestra refrigeradora Por diez minutos Ahora sí Vamos a sacarla Aquí ya no es necesario Poner el papel absorbente Y no guardarlas en la refrigeradora Así nomás Con su mismo aceite Lo que hemos freído Lo que hemos freído Es cinco minutos No más Lo sacamos Sin dorar Sí, sin dorar Bien Ahora sí Se van a la refrigeradora Por diez minutos Bien amigos Ya habiendo pasado Los diez minutos En nuestra refrigeradora En el lado de la congeladora Vamos a seguir Nuestro procedimiento De freírlas Y dorarlas Totalmente Bien Ya tenemos Nuestro aceite bien caliente Vamos a empezar A dorar Movemos un poquito Y la dejamos ahí Que doren Por unos minutos Bien Ahí están nuestras papitas Uy, uy, uy Ya quiero probarlas Vamos allá Sí, miren amiguitas Cómo quedó Nuestras papitas Crujientes Totalmente doraditas No quemaditas Ahora sí Las vamos a sacar Y las vamos a poner En nuestro papel Toalla Para que absorba Todo lo que está El aceite Uy, uy, uy Esas papitas Van a quedar Pero Riquísimas Así como a ti te gustan Tío peluche Uy, uy, uy Ya quiero probarlas Ya quiero probarlas Listo Ahora sí Vamos a echarle La salsita Para probarlas Bien Vamos allá Como quedaron Nuestras papitas Crujientes Estamos sacándole Un poco de aceite Uy, uy, uy Para que absorba El papel toalla Ahora sí Vamos a pasarlas Uy, uy, uy Doraditas Vamos a echarle Vamos a echarle Un poquito de sal Bien Y un poquito De oreganito Bien Y qué más También se le puede echar Ahora sí Le podemos echar también Nuestro queso Carmesano Rayadito Bien Un poquito también O también Un poquito Bolido en polvo También le da un toque Le da un toque delicioso Bien Bien Ahora sí Tío peluche A probar Vamos allá A ver tío peluche Para que pruebe Vamos a probar La papita A ver Uy, uy, uy Esta papita Seguimos probando Las papas están Me las como Solitas Las papitas ¿Ya? Oh Liquísima A ver Tiene una Mmm Liquísima Lleva 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 Otra Uy, están Pero Con su ketchup Tienen que prepararlas Tienen que prepararlas Me las como todas Brocantita Brocantita Bien amigos Nuestras papitas Quedaron Oh Que ricas Si quieren ver Más recetas Como estas Suscríbanse A nuestro canal Dale like Sobre todo Activen la campanita Pero no se olviden De compartirlo Con los amigos Vamos allá A los mil Suscriptores Vamos allá Vamos allá Chau 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 Chau